Música Vienen toitos, faltos de valores, raperos jodiendo a las generaciones, corrompen menores Lo veo de domingo a lunes en todos los rincones, cogen la inocencia y la cambian por polen Seguir con la queja no entraba en mis planes, pero si me exigen ya saben lo que me jode Que chavales dejen cola y crean que viven en crimen Que se tiren el fin de tiraos con el grinde y el camel El más real del barrio nunca ha sido el que más temen Han sido los flaquitos que con sus cojones siguen Ahora no lo entienden porque viven pa' las redes Se acabó el bajarse al parque para sonar tremen Consciente de que no soy nadie, nunca doctriné Ya que yo solo soy litro de pintura en esos cierres Bajando la cuesta de Pinar del Rey, la mente en Shanghai Ya podí guardar el Dorfé, hijo en este buen time Y a ver como hacéis para mantener la puta que aditas a que me lleváis Dicen Rafa, tu pasa, mi hermano montano en sensei Honor y respeto como un samurai Hay que revisar que ídolos tenéis Amor parental, cariño filial, a quien admiráis Que ídolos tenéis Hay que revisar que ídolos tenéis No sabéis ni quiénes sois No sabéis ni dónde vais Me salen buitres del boli y es por la rabia que tengo dentro Diez años en una cultura que ya ni la siento Pa' hablar de cemento, todos quieren un puesto porque es la moda del momento Paso del asunto mientras me pregunto dónde han estado todo este tiempo Yo no hago boxeo si soy un tirilla Vivencias se marcan como mis costillas El chavalillo que con trece añillos tenía el bolsillo petado de boquillas Me he creado entre cariño y ladrillo Y no me avergüenzo de ello Que tú quieres retos pues yo quiero nietos Perdona si daño tu orgullo Las peores putadas te llegan sin anestesia De villán despistado como al chino del hiperasia Con la cabeza llena y la riño vacía Adictos a dar vueltas pa' buscar lo que no sacia Y cuando yo rapeaba dime tú que hacías Cuando yo aprendía dime dónde estabas Y por si aún lo dudas no quiero ir de nada Porque sé que todo seremos ceniza Así que analiza tu vida y tu credo Voy a entrar al cielo de lleno como un mutronero Y ni San Pedro va a decirme que no puedo Al final de este juego comparten la tumba El príncipe con el que os quiero Así que el dinero pa' mi es secundario Pero soy consciente que decirlo es fácil con el frigorífico lleno Y centraza tu pasa y céntrate en lo venidero Voy a llegar al clima y a alcanzar la cima Por mí por todos mis compañeros No necesito costón y mechero Solo navegar en un barco pesquero Pues tengo los pies en el suelo Por ahora no saco la cara Que no es lo importante según yo lo veo Tenéis las orejas y lengua muy ready Siempre para dar un paseo El demonio se ha quitado el doble tic Le conté mis planes y pasa de mí Algo se está cocinando en Madrid La nube de humo huele desde aquí Te compras un Bugatti pa' ver si ligas Yo voy sentado en el carro de la origa La energía del cómodo, la mitología O tu medio gramo y tu pinta dequila Salir del rondo, pensar profundo Sinergia y antropología Eres el más bravo con tu medio gramo Se ve que sabes de la vida 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 La vida se ve debe de la vida Pero pero meリ�� until the day El más bravo que noSU O tu medio gramo y tu pinta Lojas de la vida Lojas de la vida De la vida Gracias.